¡Hola! ¡Ciapoteo! 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 ¡Divirtiamonos junto salpincando! ¡Ha! 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 ¡Ho! 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 ¡Divirtiamonos junto salpincando! ¡Ahora toma el champú! ¡Ciampú, champú! ¡Ciampú, champú! ¡Ahora te aplicas el champú en la cabeta! ¡Ha! 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 ¡Ho! 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 ¡Eso muy divertido húga con las burpujas! ¡Ahora toma el jabón! ¡Frotá, frotá, frotá! ¡Frotá, frotá, frotá! ¡Eso hora de frotá te las manos! ¡Ha! 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 ¡Ho! ¡Ho! ¡Es muy divertido! ¡Frotáse las manos! Lavar, 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 es hora de lavarse la cara Ja, 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 ho, 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 ahora ves que nuestra cara brilla como una estela Restriega, 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 ahora te restrigas el curco por completo Ja, 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 ho, 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 es muy divertido jugar con las burbujas Frota, 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 es hora de frotar tus piernas Ja, 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 ho, 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 es muy divertido frotar nuestras piernas Baño, 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 el baño nos limpia todos los días Ja, 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 ho, 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 ahora ves que todos estamos limpios Bye, bye Surprise! Surprise! Wow! Vamos a la playa, vamos a la playa Estamos muy felices hoy Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a divertirnos mucho, mucho Las ruedas son redondas y limpiar après hace don dos y van en un autobush con una boquina B-B-B Las ruedas son redondas y las puertas redondos aprenden y seren en un autobush con una campana Ting, ting Seguimos juntos, queridos amigos, seguimos juntos, queridos amigos Vamos a divertirnos mucho, mucho Comamos helados juntos, comamos helados juntos Podría el mal de Me Gusta, está helado Tengo una sorpresa para ti, tengo una sorpresa para ti Oh, hagamos sujetos de arena, queridos amigos La, 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 la Es muy divertido, hagamos estos sujetos Ahora ves todos mis juguites, ahora ves todos mis juguites Oh, estoy muy, muy feliz Vivimos muchos juguites, vivimos muchos juguites Estamos muy, muy felices Bye, bye El autobús de Johnny, de vueltas y vueltas Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas El autobús de Johnny, de vueltas y vueltas Por toda la casa Oh, cuida Dolly, quieres jugar Quieres jugar, quieres jugar Oh, cuida Dolly, quieres jugar A las ruedas en el autobús El autobús de los de Oliva Silbando, silbando Silbando, silbando Silbando, silbando El autobús de los de Oliva Silbando, silbando Por toda la casa Oh, querido Franco Quieres jugar Quieres jugar Quieres jugar Oh, querido Franco Quieres jugar A las ruedas en el autobús El autobús de Franco El autobús de Franco Silbando, silbando Silbando, silbando A las ruedas en el autobús El autobús de Chias Pita, pita, pita Pita, pita, pita Pita, pita, pita El autobús de Chias Pita, pita, pita Por toda la casa Oh querido Henry Cueresúcar 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 Oh querido Henry Cueresúcar Las ruedas En el autobús El autobús de Henry De vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas El autobús de Henry De vueltas y vueltas De toda la casa Oh querido Mami Cueresúcar Quieresúcar Quieresúcar Mamá llamó papá Y papá dijo No más babies Conduciéndose en licencia Mmm 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 Me gusta Sí, 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 te gusta El helado de brúcoli No me gusta Co Hopkins ¿Te gustan las setas? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gustan los batidos? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gustan las setas en el batido? ¡Yo me gusta! ¡Cuácala! ¿Te gustan los pancakes? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gustan las zanahorias? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gustan los pancakes con zanahoría? ¡No me gusta! ¡Cuácala! Bye, bye ¿Te gusta el pudin? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gusta el tomate? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gusta el pudin de tomate? ¡No me gusta! ¡Cuácala! ¿Te gusta el pepino? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gusta la torta? Me gusta, sí, me gusta, sí ¿Te gusta el pepino en la torta? ¡No me gusta! ¡Cuácala! Te gustan las gacetas Me gusta, sí, me gusta, sí Te gusta el chocolate Me gusta, sí, me gusta, sí Te gustan gacetas de chocolate Sí, me gusta, qué bueno Bye, bye Si quieres una sorpresa ven aquí Si quieres una sorpresa ven aquí Si quieres una sorpresa Si quieres divertirte un poco Si quieres una sorpresa ven aquí Wow Wow Es un globo inflable gigante Es un globo inflable gigante Encuentra los hibos sorpresa Escondidos, divierte mucho Encuentra los hibos sorpresa Escondidos, ven aquí Encontré un hibos sorpresa rojo rojo Encontré un hibos sorpresa verde verde Encontré un hibos sorpresa azul y deslizo conmigo Realmente es muy divertido estar aquí Encontré un hibos sorpresa verde Encontré un hibos sorpresa rosa Encontré un hibos sorpresa púrpura y lo deslizando Realmente es muy divertido estar aquí ¿Quiénes están ahí para abrir el huevo? ¿Quiénes están ahí para abrir el huevo? Todos estamos ahí para ver el drama Queremos jugar Es realmente muy divertido abrirlo Todos vamos a jugar con estos juguetes Todos vamos a jugar con estos juguetes Todos vamos a jugar y a divertirnos mucho Todos vamos a jugar con estos juguetes Es muy divertido jugar con el agua Es muy divertido jugar con el agua Es muy divertido deslizarte, deslizarte en el agua Es realmente divertido deslizarte en el agua Bye bye! ¡Tendriste en el agua! ¡M ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¿Qué quieres, cariño? ¡Oh! ¡Quiero un helado! ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Bien! ¿Ah? ¡Guau! ¡Es verico! ¡Oh, no! ¿Ah? 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué quieres, cariño? ¿Ah? ¡Ah! ¡Quiero un dulce! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Yay! XxxxxXxf ¿Ah? ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Detente! ¡Detente! ¡Tráyame esto para cruzar la barrera! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Querimos un helado especial! ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga niños y verteámonos mucho! ¡Venga niños y verteámonos mucho! ¡Hagamos suelos animales! ¡Vuelven a la jaula! ¡Diverteámonos mucho! ¡Tengo un elefante de jugueta! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Tengo un león de jugueta! ¡Rua, rua, rua! ¡Adiós! ¡Tengo un cepra de jugueta pasando en la hierba! ¡Tengo un mono de jugueta saltando por los árboles! Tengo una jirafa de juguete comiendo hojas de un árbol Tengo un coneja de juguete con una zanahoria Tengo un osita que está buscando a su madre Tengo un huepedro de juguete liso para casar Tengo un hipopótamo de juguete pisa, pisa, pisa Tengo un caballo de juguete liso para una carrera Tengo un caballo de juguete Baño, baño, bañémonos en la tina Baño, baño, baño con jabón Baño, baño, bañarse es muy divertido ¡Vamos! Bañémonos juntos Champú, champú, lavémonos en cabello Burbuja, burbuja, vienen pequeñas burbujas Lavate, lavate, lavarse es muy divertido ¡Vamos! ¡Vamos a lavarnos juntos con champú! ¡Surprise! Lavate, lavate, lavémonos en cabello ¡Lentamente, lentamente, frotate la cara! Lavate, lavate, lavarse es muy divertido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lavemonos juntos con champú! Frota, frota, vamos a frotarnos las manos Burbuja, burbuja, ahí vienen pequeñas burbujas Lavate, lavate, lavarse es muy divertido ¡Vamos! ¡Vamos a frotarnos juntos! Frota, frota, frotemos nuestras piernas Frota, frota, con frotarse limpia Frota, 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 frotar es muy divertido ¡Vamos! ¡Frotemos juntos! Baño, baño, bañarse es muy divertido Baño, baño, el baño lo deja limpio Baño, 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 el baño es un deber ¡Vamos! ¡Bañémonos juntos! ¡Bala, bala, oveja negra, tienes algo de lana Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, tres bolsas llenas Una para papá, una para mamá Y una para el pequeño Johnny a quien le encanta jugar conmigo Bala, bala, obija, marrón, tienes algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Franco, una para Poppy Y una para la pequeña Chiequien tiene muchos juguetes Bala, bala, obija, marrón, tienes algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Henry, una para Hena Y una para la pequeña Dolía, quien le gusta vestir un abrigo Bala, bala, obija, rosa, tienes algo de lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el abuelo, una para la abuela Una para el gatito que le gusta jugar conmigo La, 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 la No